hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y bueno por fin el vídeo de avances ya sabéis que yo los vídeos de avances procuro subirlos en la primera semana de cada mes y bueno pues eso estamos en la primera semana de mayo que por cierto yo no sé vosotras pero aquí ya está el calorcito asomando 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 y madre mía el calor bueno ya sabéis yo que no soy de no soy de calor no me gusta el calor la verdad pero bueno es lo que toca primavera inicio de pues eso de empezar a subir las temperaturas para bueno para lo que viene que es el verano y bueno deciros que bueno he cogido proyectos que la verdad que hacía tiempo que no abordaba en ellos y luego bueno pues también proyectos así que estoy haciendo con alguna con alguna compañera he bordado bueno quizás a lo mejor he bordado más de lo que pensaba pero menos de lo que quería o al revés he bordado más de lo que quería pero menos de lo que pensaba bueno más o menos así me entendéis no bueno como sabéis estuve de semana santa me fui unos días a desconectar pero yo vaya donde vaya yo voy con mi punto de cruz no lo puedo evitar yo en la maleta siempre tengo que echar una bolsa de proyectos con el proyecto y todas sus cosas dentro evidentemente porque una bolsa de proyectos vacías de nada me sirve bueno pues una bolsita de estas de proyectos que yo ya tengo preparada la que tengo todas las cositas dentro y bueno pues en esta ocasión que me lleve bueno pues mirar me lleve esta bolsita que esta bolsita es de 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 londres y bueno pues a ver ya sabéis que yo más o menos algunas veces evidentemente no porque no encuentro la tela que yo quiero entonces hay veces que no pero siempre y cuando tenga una bolsita o una tela que haga alusión al proyecto que voy a utilizar con ella mejor que mejor entonces como estos londres pues aquí tengo mi chica viajera para el hombre se ha ido a londres mi chica viajera bueno deciros que todas las bolsitas que vaya a ver en el vídeo cubre de bastidores cubre labores en fin todo lo que veáis de costura creativa en el vídeo si queréis y os apetece tener algo algo igual o parecido me podéis escribir un privado tanto a mi email que se llama igual que el canal como un privado por instagram que también se llama igual que el canal y bueno pues aquí la verdad que aquí lo llevo lo llevo todo y os voy a enseñar cuál es el bueno pues eso el avance a ver la verdad que avance bastante 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 de lo que no sé si tendré foto de algo de lo que os enseña de lo que tenga foto o el aire poniendo para que vaya para que veáis un poquito el bueno pues eso lo que lo que el avance que he hecho y bueno mi chica viajera va así lo tengo aquí en este en este bastidor de pinzas murgen este es el grande el de 19 centímetros y yo tenía hecho bueno pues tenía hecho la torre del reloj con esto y tenía hecho también este fondo y lo que he hecho durante las vacaciones ha sido toda la cabina de teléfonos que me encanta cómo queda y parece que no pero os lo acerco así tiene un montón de diferentes tonos en rojo y en colores combinados la verdad es que me encanta me encanta cómo queda evidentemente le falta todo el punto lineal porque ya sabéis que estos diseños de la chica viajera pues tienen un montón de puntos lineal y bueno pues he hecho toda toda la la cabina y he hecho toda esta zona de por aquí y ya estoy por aquí que es parte de bueno pues parte del suelo y luego ya me quedaría esta parte que aquí es donde está está la chica que bueno pues la chica tiene tiene lo suyo y mirar es que me encantan cómo quedan las cruces esto es una lugana 25 en color gris muy 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 súper súper clarito pero es gris y bueno lo estoy bordando íntegramente con los cxc y es que me encanta la lugana 25 con cxc la cobertura es perfecta las cruces bueno vosotras ya lo podéis ver ahí perfectas 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 y bueno pues la lugana esta lugana es de punto de cruciarte el bastidor también y bueno y el cubre bastidor pues bueno este es este mío mirar os voy a enseñar ahí mi revés y la verdad es que me me encanta me encanta cómo queda y bueno ya sabéis que esto es una colección y bueno ha sacado creo que tienen uno ya tienen uno nuevo también muy muy bonito y bueno mi idea es poco a poco e ir haciendo todos los que todos los que me gustan la verdad que son casi todos para que os voy a engañar este es el primero no tengo ninguno más cuando lo acabaré no se sabe lo estoy disfrutando no sabéis cuánto entonces bueno a mí sinceramente es que a ver si que me gusta una vez que lo he acabado y verlo colgado verlo o de vez en cuando porque evidentemente muchas me preguntáis que si tengo tantas paredes no no tengo tantas paredes en casa evidentemente para colgarlo todo pero es que yo disfruto del proceso del bordado me encanta no sabéis lo que lo disfruto también lo disfruto viendo lo colgado pero si no lo puedo colgar pues como yo lo tengo guardado pues de vez en cuando como los niños pequeños cuando saca sus juguetes preferidos pues yo saco mis labores las veo las toco y bueno pues hay veces que digo que se me ocurre hay pues ésta que no tengo que no tengo nada hecho con ella pues voy a hacer tal en fin qué bueno que eso que yo disfruto pues de todo el proceso del bordado de todo de todo es que lo disfruto bueno pues este es uno vamos a por el siguiente nos viene quedando aquí fuera vamos a por el siguiente bueno pues el siguiente la cosa va de va de ciudades y o de países y bueno pues esta bolsita es de nueva york entonces bueno pues aquí tengo un kit de nueva york el de antes no es kit el de antes era gráfico y aquí está el kit bueno mirar os lo voy a enseñar para recordaros cuál es este lo estoy haciendo con dos amigas y una de ellas a ver voy a coger un bolígrafo que creo que va a ser mejor que con el dedo mirar una de ellas ha empezado por la parte inferior derecha ha empezado por aquí y la verdad que ya se le va viendo toda la la el taxi todo el reflejo de bueno pues se supone que claro está lloviendo y todo el reflejo de bueno pues de ese taxi en la carretera mojada también la verdad es que precioso y yo como siempre ya sabéis que yo todos mis mis proyectos normalmente los empiezo por la parte superior izquierda y bueno pues yo he empezado por esta zona hacemos cruz y cruz hacemos mil cruces mensuales y bueno pues aquí están las bueno mirar le hice un también un un cubrebastidor a juegos con la bolsa el mes pasado tenía hecho aquí eran las mil cruces esta zona y este mes las mil cruces es toda esta zona la verdad que de momento se está haciendo bastante bien no hay así confeti me gusta mucho 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 cómo quedan las cruces esto es una svaigas 16 a ver aquí lo pone si en una caiga 16 que venía con el kit y el kit bueno pues trae y los anchos y si os gusta yo lo compré en punto de cruz y arte y nada lo tengo puesto mirar en un bastidor de nurfe número 3 que también podéis comprar en la misma tienda si os apetece y bueno mirar o lo pongo aquí a ver mirar veis esa esquinita de arriba es no me digáis no me digáis que es que no queda bonito que queda precioso me encanta como queda ya se va viendo ahí bueno pues la fachada de esos edificios a lo largo a lo largo a lo largo a lo lejos el el rascacielos me encanta lo estoy disfrutando un montón y mirar el imán de las agujas también de nueva ya sabéis que yo soy muy todo de a conjunto bueno pues este es otro y vamos a por el siguiente bueno el siguiente es es uno que hacía mucho 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 tiempo que pues bueno pues que no que no bordaba en él pero bueno me apetecía un montón veis eso es lo bueno de por lo menos para mí es yo hablo siempre desde desde mi opinión desde mis necesidades y desde mis gustos y desde como disfruto yo el punto de cruz que cada una lo disfruta de una manera diferente bordándolo de una manera diferente y lo importante es eso disfrutar del hobby entonces lo que estaba diciendo veis para mí por eso es tan tan bueno diría bueno el tener muchos proyectos empezados porque cuando bueno pues a lo mejor uno no me llama mucho pero otro sí y voy me encanta ir ir cambiando no sé a ver si tuviera uno o dos y siempre bordar en esos uno o dos yo por mí no sé quizás a lo mejor me acabaría saturando y bueno pues los aparcaría durante un tiempo ese tiempo no haría nada volvería a cogerlos entonces como yo soy una que me encanta cambiar que bueno pues a lo mejor un día me apetece bordar paisajes otro día me apetece bordar animales otro día me apetece bordar flores otro día me apetece ciudades motores entonces por eso yo creo que tengo esa esas ganas de bordar esa ilusión ese no sé esa cosa no sé cómo cómo explicaros entonces bueno a lo que iba que he cogido este mes un kit y yo creo que también era por bueno pues por esta carpetita tan monísima y tan primaveral primaveral es así de bueno pues es como de insectos pero los insectos mirar qué monos son todos con así están decorados con florecitas me parece que es me parece esta tela súper súper original bueno y bueno os voy a recordar cuál es lo tengo mirar veis lo tengo todo aquí y es que es este es súper súper primaveral yo creo que por eso quizás a lo mejor tenía tantas ganas de bordarlo bueno es que éste me encanta porque es que tiene unos colores tiene unos colores impresionantes y paisajes casitas sillas más es que lo tiene todo lo que me gusta y bueno os recuerdo este lo comencé lo comencé madre mía lo comencé el año pasado por qué el punto de cruciarte organizó un sal que era el sal de primavera y bueno pues para ese sal yo elegí este este kit si os gusta también lo tenéis en la web lo podéis adquirir allí y yo lo empecé por aquí y bueno pues estaba con el árbol la verdad es que lo que es esta zona que es la que yo llevo es a ver cómo lo digo tiene confeti tiene bastante confeti es como casi que como si hiciera un jeven la verdad porque además mirar tiene 42 y medio por 34 en una aida 18 pre marcada pero es que me encanta me encanta tiene un poquito de punto lineal no en exceso sobre todo de momento aquí esta zona tiene punto lineal porque mirar veis para hacer ahí las ramitas y bueno la zona de la casa que también tiene punto lineal y la zona de bueno pues del té o del café que tiene punto lineal en las sillas pero es que hay que tan bonito es que es precioso bueno mirar lo tengo aquí que como este es un bastidor nurge número 4 la bolsita de proyectos que hice me cogen bien los nurge número 3 pero los cuatro no para los cuatro la tengo que hacer más grande entonces como a mí me gusta tener la labor protegida y como no me coge la bolsa bueno pues le normalmente a los 4 les hago un cubre labor veis con el labor es así y voy a enseñar cómo lo bueno mirar 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 no me digáis que no es bonito aquí está el imán de las agujas y bueno yo tenía hecho más o menos hasta aquí a ver que lo veáis bien yo tenía hecho bueno pues eso hasta aquí más o menos porque aquí aquí en esta línea acaba lo que sería la mitad de un folio a ver los folios de los kits de lucas son de estos folios que son dobles entonces bueno pues sería la mitad de un folio que sería bueno pues es un folio completo de los normales de los de din a 4 y ya he continuado hacia abajo que quiero continuar hacia abajo hasta lo que me dé el bastidor y luego bueno pues continuaré hacia hacia aquí hice todas estas cruces mirar que parece que no pero aquí hay varios colores y continué con parte del punto lineal de las ramas hice por aquí punto lineal hice por aquí punto lineal este ya lo tenía hecho pero bueno rellené aquí rellené aquí y estoy con el punto lineal que puedo hacer porque si lo quedó para el final luego para orientarme donde empieza cada rama y todas esas cosas me va a ser un poquito más complicado porque lo podría dejar porque lo podría dejar para el final ya que ya os digo que punto lineal no hay mucho pero prefiero ir haciéndolo según voy voy bordando porque así me oriento mejor y me ubico mejor a la hora bueno pues eso de saber dónde empieza cada rama donde acaba y en fin todas esas cositas y nada como os he dicho esto es una edad 18 premarcadas mirad ahí está el premarcado y me diréis pero si tú le has pasado el pilo frisión sí porque porque el premarcado coge una cruz completa y entonces me lío un poco porque como yo estoy acostumbrada a que no cojan a una cruz completa estoy acostumbrada a la línea del pilo frisión pues me hacía un poco de lío así es que cogido y no hay que contar porque me dio por el premarcado pero yo he hecho mi mi línea con el frisión y así voy mejor y aquí justo a esta zona es que es el corte del folio de un del paso de uno a otro y bueno pues así va y mirad que bonito me encanta me encanta lo que pasa pues bueno este es un proyecto de esos de hacer con mucha tranquilidad mirad este esta hebra que tengo aquí es porque aquí probablemente comience una rama que va hacia abajo y entonces bueno pues quedó ahí el hilo hasta que yo pueda hacer esa esa ramita y mirad os lo pongo así para que veáis veis ya voy bueno pues tengo voy más o menos por aquí por aquí porque es toda esta zona es esta zona de aquí y bueno pues también cogí este ahora vamos a por otro a ver que voy a guardar esto porque si no luego no sabéis la que se monta venga vamos a por otro bueno otro que me gusta que me está gustando mucho hacer lo tengo aquí en esta bolsita vintage como veis es una bolsita así de mandalas vintage que no tiene ningún así ningún motivo pero sí que a mí sí que lo relaciono mucho con el proyecto que va aquí el proyecto que yo tengo metido en esta bolsa es un kit de joy sunday mirad es este kit veis que es súper vintage lo estoy haciendo con cristina del canal mi mundo en punto de cruz y yo de este kit lo estoy aprovechando todo menos la tela porque yo bueno ya sabéis que yo soy mucho de cambiar las telas pero que me da igual que sea de x chino que sea de x original porque hay veces que los originales también también les cambio la tela yo soy a ver soy así me encanta eso de cambiar y de dar mi toque personal y bueno es que es me encanta me encanta es una copia de un de un dimension y bueno mide 54 x 41 si lo hacemos en una ida 14 yo lo estoy haciendo en una lugana 28 que correspondería a una ida 14 y la estoy haciendo en un color así como como marroncito un color así pues eso un colorcito vintage y bueno mirad cómo va mirad va así y nos propusimos hacer 500 cruces mensuales yo tenía hecho bueno pues toda esta zona de aquí los árboles bueno los árboles estos pinos con esta la chimenea un poquito un poquito del tejado y este mes he hecho he seguido he continuado con todo el tejado que fijaros creo que llega me parece un poquito más un poco más hacia allá que parecía que bueno pues que iba a ser poco que iba a ser pequeño no 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 mirar mirar cómo va el tejado el tejado está aquí de aquí aquí pues yo todavía aquí aún no he llegado quizás la parte está la esquina está aquí quizás esté así por aquí y luego borde esta zona de bueno pues es como este balconcito mirar veis ahí está borde rellené también toda esta zona de los matorrales y seguí haciendo estos matorrales y rellené esta zona también verde la verdad es que me encanta cómo queda me encanta ya ya sabéis la verdad es que últimamente me encanta bordar el lugar porque es que la aguja pasa con una suavidad no hay que me encanta ya sabéis que bueno yo voy mucho mucho por épocas tuve mi época como yo digo mi época súper maravillosa de mis kits impresos luego pasé a una época de cambiar los kits impresos por por telas por otras telas diferentes que eran a ida y ahora bueno pues estoy ahí un poco en cambiar tela si se ve el fondo que no sea cobertura total en poner lugar si es cobertura total pues sigo haciendo en a ida y bueno ya sabéis que yo y el punto y la evolución de del punto de cruce en mí voy eso pues eso nos movemos yo creo que también os pasa alguna nos vamos moviendo un poco bueno pues por por modas aunque bueno ya sabéis a mitad lo vintage me encanta me encanta abordarlo pero eso nos vamos moviendo por modas y deciros que a ver me encantan como quedan como quedan los kits pero últimamente me estoy llevando mucha desilusión con los que de con los que de joy sunday he escuchado por ahí que también alguno de alguna otra marca one room y etc etc también pasa lo mismo y es que están faltando algunas veces faltan falta algún color es decir trae sí que traen todos los colores pero no trae el hilo suficiente para bordar el cuadro completo a nosotros digo nosotros porque es mi marido yo que ya sabéis que mi marido también borda a nosotros ya nos ha pasado en 22 o tres kits que han faltado no ha habido hilo no ha habido hilo suficiente de ciertos colores y me da la sensación que con este va a pasar lo mismo ya os digo que cuando yo empecé a comprar kits hace no sé como seis años o así o siete que de aliexpress y teníamos hilos suficientes y queríamos para volver a bordar el proyecto yo no digo que pongan tantos hilos como para bordarlo dos veces pero sí que pongan y lo suficiente para que no tengamos que andar comprando el hilo que falta entonces bueno la verdad es que me está desilusionando un poco por ese por ese motivo así todo yo a ver como normalmente tenemos hilos en casa pues los podemos reponer pero por ejemplo una persona que no tenga hilos en casa porque tiene que comprar un hilo que se le ha acabado nunca y cuando tú has pagado por un kit para hacerlo completo no sé si me entendéis lo que quiero decir pero bueno yo llevo varios varios kits en marcha de aliexpress ya sabéis joy sunday a miso cross stitch kit no sí unos kits que se llama rose kits o algo así bueno si esos que a mí también me gustan tanto que esos no vienen en tela impresa que vienen en tela blanca yo voy a seguir bordándolos porque es que me encanta pero sí que es verdad a ver si se espabilan y ponen la cantidad suficiente de cada color y después de esta charla que os he dado os dejo que bonito dejo aquí para que veáis este y bueno seguimos con mi último mi último avance mi última vez no no es un kit es un gráfico es un gráfico que bueno pues que yo he puesto tela hilos y todo y está en esta bolsita tan preciosa me encanta así este estilito vintage que bonita y bueno pues es de alicia en el país de las maravillas entonces dentro hay un proyecto pues de alicia os voy a enseñar qué proyecto es mirar es el yo lo llamo el gato de alicia y bueno me encanta me encanta me encanta por la sonrisa está que tiene el gato de alegre pero un mal agua que me encanta y bueno sobre todo vamos cuando lo vi seguro no es que cuando lo vi las tonalidades azules no puedo evitarlo soy una apasionada del azul y bueno pues este es un gráfico que también estoy haciendo con cristina del canal mi mundo en punto de cruz hemos decidido que por que bordamos 500 cruces mensuales yo he empezado bueno pues por esta zona de esta seta y no tiene el punto lineal hecho porque mirar ahí veis que tiene punto lineal yo todavía no lo he hecho porque bueno pues todavía no he acabado de bordar la seta completa pero es que sin el punto lineal me encanta me super encanta mirar qué bonito queda mirar qué bonito queda bueno he rellenado todo esto de por aquí he estado haciendo por aquí creo que esta zona también de por aquí toda esta zona de la seta y bueno pues ya voy hacia abajo y por aquí sale una tonalidad de rositas en hilos combinados que bueno pues serán esta zona silla del lazo del sombrero veis y me encanta aquí parece que sólo no sé si lo podéis apreciar bien que sólo hay dos tonos de verdes pues no no hay dos tonos de verdes hay yo creo cuatro sí porque hay un hay una tonalidad que está con hilo combinado y parece que dice como meten estos colores y son todos iguales no 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 es que no tiene todo tiene su sentido yo lo estoy bordando en una ida es vallgar 16 y integrar e íntegramente algo ahora no puedo decir si con son todos y los xc y hilos de unos y que nos vinieron que bueno pues que a mí personalmente no me gustaba como como era el gráfico que veía yo que aquello no iba a quedar bien pero los hilos eran de muy buena calidad entonces estoy utilizando también eso y la numeración que tengo de los hilos de esos kits la estoy utilizando aquí y la que no pues son madejas de cxc y bueno pues este es el avance de este delgato y hasta aquí llegan mis avances y ahora os voy a enseñar los avances de de mi marido que como sabéis lleva dos en marcha bueno mira uno lo tiene aquí en esta en esta bolsita de mapas y es este es este kit ruso que que recibí de una colaboración lo eligió él porque le dije elige tú algún kit que tú que te apetezca a ti bordar porque aquí en casa somos bordando dos mi marido y yo y bueno pues él normalmente no sé si es porque me vea mí o porque le cae mejor no sé pero él también empieza por la zona superior izquierda y ha empezado por aquí y luego ha bajado hacia aquí y os voy a enseñar cómo lo lleva porque lo tiene aquí el todo súper súper preparado y no se lo quiero desmontar mucho mirar 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 cómo lo lleva bueno pues tenía par ya tenía todo este cielo bordado y tenía parte de éste y ha bordado todo esto de aquí abajo y fijaros este lo está bordando él en mano no está utilizando bastidor y por aquí está la tela más rígida pero por aquí está súper súper blandita es una tela un poco así rara súper como si tuviera parte de plástico no sé pero a él le gusta mucho dice que queda muy bonita las cosas que le gusta mucho digo pues ya está y mirar cómo le quedan las cruces y la verdad es que quedan bonitas en las cosas como son en esta tela y bueno pues eso está pues nada en la parte sigue aquí bueno yo creo que llega a ver el cuadro y llega hasta aquí justamente hasta aquí esta parte de aquí es la de aquí y bueno pues aquí veis aquí está el cambio de los colores de del cielo hacia el agua y bueno pues el cambio en el en el proyecto en el kit lo hace lo hace así ya veremos a ver cuando rellene todo esto qué tal va yo lo que tengo muchísimas ganas es que empiece el barco a ver qué tal a ver qué tal definición tiene la verdad es que yo he visto no exactamente éste sino y rusos que están haciendo que están bordando otras personas y la verdad que a mí personalmente la mayoría de ellos la mayoría no voy a decir todo voy a poner un 85% de lo que yo he visto a mí personalmente si me gusta cómo queda la verdad que queda bastante bien evidentemente no va a quedar como en la foto porque el punto de cruz es como si estuviera piselado y ya sabéis que el punto de cruz hay ciertos proyectos que son para ver de lejos pero si de lejos se ve bien pues nada y a él bueno él la verdad que aquí lo va abordando en una la verdad que no dice nada porque claro como ahora estamos dices que yo nada que estoy bordando fondo digo bueno pues ya llegarás al barco ya llegarás al barco no lo tenía así bueno mirar ese es su revés se lo voy a poner como lo tenía os voy a enseñar el otro que también lo tiene en otra bolsita de mapas eso es lo que lo que eligió él en esta ocasión este es un kit que recibimos bueno que me mandaron de una colaboración con un punto de cruz y arte y es no me digáis si es que es para darle una chuchón a esta cosita tan preciosa madre mía qué carita más bonita bueno pues es este kit tan monísimo y bueno pues eso es un kit de lucas en una ida 16 es vaygar y los hilos son anchos y bueno pues también ha empezado por la parte superior izquierda es decir por esta por esta zona está bordando la zona de de las flores este sí lo está bordando con el bastidor porque claro la tela es mucho más blandita y bonito ya ha rellenado todo lo que le quedaba de las flores ha hecho toda esta yo creo que está prácticamente completa junto con esta ha tirado hacia acá que es a medio punto y bueno pues ya ha hecho mirar el punto lineal de este capullito que está a punto de florecer el punto lineal de ahí y también ha hecho es que apenas se nota pero sí que le da le da un toque y va haciendo el punto lineal de por aquí y bueno pues ha decidido que según vaya abordando va a hacer el punto lineal él era de los que el punto lineal era todo para el final pero no sé en esta ocasión ha decidido bueno pues eso hacerlo según va abordando mirar como aquí así para que veáis cuánto mide este cuadro a ver ni de 23 por 32 y bueno pues tiene si ya ha hecho yo creo mirar creo que va por aquí así por aquí va así es que le queda bueno pues más o menos esto a ver aquí es el final pues bueno lleva bueno pues desde aquí un poquito un pelín un pelín más de la mitad de lo que él el ancho del cuadro y es que queda precioso qué bonito me encanta y bueno pues con este último avance me despido espero que que os haya gustado que lo hayáis disfrutado este vídeo tanto como yo enseñando bueno pues todo lo que hemos bordado y si os ha gustado le podéis dar un dedito para arriba os espero en mi próximo vídeo que bordéis mucho, 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 mucho pero sobre todo que seáis muy, muy, muy felices adiós un abrazo la cara que nos va a dar la cara y a nuestra Gracias.